Hoy vamos a hacer dibujos Mira, hay peña por aquí que ya se han hecho sus dibujos Y mira ese pavo, ¿qué es eso? Es el Benny ese, ¿no? El que es del juego del Benny Pero ¿por qué está volando? Yo soy, hola tu madre A ver, ¿dónde estás, Ares? No, ahora soy este puntito Ah, eres ese puntito volador, qué bien Qué interesante A ver, yo voy a intentar dibujar mi personaje Así que primero vamos a pillar el color carne Nos vamos a llenar así Ok, perfecto ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Son líneas? ¿Esto es para mover? Vale, 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 vale Voy entendiendo, voy entendiendo Vale, vale, vale Me voy a pintar aquí la carne de color Oh yeah, baby Mira qué bien Opacidad ancho de la tinta Soy grosor Voy a subirme un poco el grosor Darwin, soy Among Us No te puedo ver, Ares, espera Qué feliz estoy Voy a hacer menos grosor Y me voy a hacer la nariz No sé si mi personaje de Roblox tiene nariz Pero bueno A ver, el grosor ahora lo ponemos considerablemente grande Un puntito Otro puntito Y vamos a hacer ahora Los cascos Y ahora El pelo El pelo es de este color más o menos ¿No? Sí Así yo creo que está bien Ok Mira qué perfecto Ha creado una nueva capa para ti ¿Para qué quiero yo una nueva capa, bro? Bueno, lo que no me convence mucho es la nariz Vale Esta nariz la voy a cambiar ya Porque es un poco fea Pero déjame borrar, bro Eh, ¿me dejas borrar? La tapo por encima y punto A ver, así, así Vale, ahora sí me convence más La nariz Ares ¿Tú qué estás haciendo? Estás haciendo tu personaje, ¿no? El Among Us ¡Buah, bárbaro, 9, 9! Bueno, 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 bueno Se me fue la olla Esto es azul en realidad, chicos No es rojo Que mis pantalones son azules Lo puedes eliminar, eh Lo puedes eliminar Pero solo se elimina el azul A la basurita esa Da igual, Ares Mira, 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 mira Vamos a ponerle un poco de grosor Porque me da pereza pintar todo así Oh, yeah, baby Vale, vale Ahora le ponemos una línea negra en el centro Así, pasando ¿Dónde aplicó, güey? ¡Guau, chaval! ¡Qué bien queda, eh! Y ahora las Jordan Ok, nice Mira, Ares Mira qué bien Me está quedando genial la skin, eh Las cosas son como son Vamos a hacer así un poco Recuerdo que tiene un poco blanco así Y ahora vamos a hacer aquí el logo de Nike Bueno, no tan tocho, ¿sabes? Vaya Queda peor de lo que me esperaba No puedo retroceder Sí, vale Eh, grosor, menos grosor Vale ¡Buah, buah, buah! Ahora No, esta última no Ahí ¡Ay! ¡Chaval! Mira, Ares Mira qué bien me está quedando loco ¿Qué te parece? Está guay Está guay Lo tengo que admitir Comparado con lo que estoy haciendo yo Bueno, yo ni siquiera estoy haciendo mi personaje Ares, pero haz tu personaje, brother Tengo un brazo más grande que otro Eso sí, pero bueno No, más ancho que otro Claro Mira, un brazo y el otro Vale, pillamos el rojo Y vamos a darle por aquí detalles Que me quedó así chunguito Vale Pillamos el negro Hacemos la línea de nuevo Mira, Ares ¡Qué locura! ¡Qué bien dibujo! No sabía que dibujar se me daba tan bien, eh Esperé que se me diese peor dibujar Vale Finalizada yo creo Así yo creo que quedó perfecta Bueno, bueno, bueno Hay que poner por aquí negro, eh Así ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Aplicar! Chaval, chaval, chaval Mira que bien me ha quedado Soy el dibujo Pero no tiene cuello Sí que tiene Mi personaje no tiene cuello, Ares A ver, obtener más cinta ¿Qué es esto? Más una ranura Descubrir ¿Qué es esto? 2500 de límite adicional Oye, ¿por qué me moví tanto? Mi personaje no sé cómo es A ver, dale a aplicar, Ares Tiene... Es como el mío pero con una suadera azul ¡Mírame, chaval! Pero ¿por qué hay tantos Among Us? ¿Among Us? ¿Qué es esto, brother? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué? ¿Esto es un Among Us, supuestamente? A ver, ¿qué es eso? Como algo raro con pelos, ¿no? Algo raro con pelos ¿Y esto qué es? ¿Esto es un gato? Bueno, bueno, a este le ha quedado bastante bien, eh Eh, pero es que yo no sé por qué tengo tantas capas A ver, no puedo hacer que solo se vea una capa ¿Cómo? Se dicen diferentes capas ¿Por qué? Tío, a mí se me está quedando en todas Fusionado Vale, vale, vale Borramos, borramos Vale, vamos a crear uno nuevo Vale, vale, vale En este servidor hay peña rara aquí Eh, trabajo no guardado Eh, carga No sé qué le di A ver, elegir mapa Vamos a ponernos un mapa un poco más guay En este Grrrr Este es Bob Esponja Este es Bob Esponja, en serio ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es este ser? Un Enderman Qué buena idea Un Enderman Voy a dibujarme un Enderman A ver Voy a dibujar un Creeper Soy un Enderman Entonces Vale Un Enderman es cuadrado Así Vale, mira, mira, mira Qué cabeza Es la cabeza del Enderman ¿Entendéis? Ok No, no, no Que no quede blanco Ahí está Vale, vale, vale Ahora pillamos el morado Y le hacemos dos ojos Pero tienen que ser como Pum ¡No! Multicapa no, por favor Por favor Quiero todo en una imagen Eh No quiero esto, bro No quiero multicapa Quiero una capa todo, ¿vale? Ok Entonces Hacemos aquí Pum ¡Por favor, no! Para evitar el recorte de tinta Se ha creado una nueva capa Por favor, quiero solo una capa Vale Agarrando un cubito Vamos a hacer al Enderman agarrando un cubito ¡Guau! Qué buen cubo Pensé que me iba a quedar peor, la verdad Así, 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 así Y esto lo llenamos de tierra Tierra Vale Y le ponemos toquecitos así Más claritos Como tiene la tierra de Minecraft ¿Entendéis? Tiene toques más claros ¡Toma! Es el Premium de Roblo ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Ahí está! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, eh! ¿Qué? Se parece a un Enderman Sí ¿No? Sí ¿De verdad lo crees? Esto que es un culo echando caca Vale Es... Uno de diez ¡Qué guapo a este! Mira Es Grimm atrapando a Orange, ¿no? Sí A ver, ¿qué es esto? ¡Ah, eres tú! ¡Ah, eres! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ser que has hecho? Ya, ya ¿Quieres que haga un dibujo realmente guapo? Venga ¿Qué? Un tiburón Un tiburón No, mejor un Shiba Un Shiba Inu Sí Vale, vale El Shiba tiene la parte de arriba Vale, 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 vale Se viene Shiba Yo se viene Enderman ¿Pero un Shiba blanco o...? Blanco, marroncito, como Ari Mira Vale, vale, vale Marroncito Ari tiene la nariz como... Rosa No, es como este color Es algo rollo... Este... Yo voy a hacer un dinosaurio No A ver, vale, vale Un Shiba Inu Este es un poco difícil Bueno, se la voy a hacer negra Porque la tendría que tener negra ¿Qué? ¿Qué te pasó, Ares? Me está asustando Es que mira, fíjate Cuando pinto de negro No veo el ratón ¿Entiendes? A ver... Ahora Un ojo A ver, mira Menos grosor para hacer los ojos así Bien Vale, vale, vale Creo que... Me está quedando bastante... ¿No? ¿Tuviste un Shiba con la nariz negra? Sí Vamos Muchas veces Ari la tiene rosa Vale, las cuatro patas así Mira Parece un perro salchicha Esto lo tenemos que borrar ahora Esta parte Vale, vale, vale Hay que redibujar un poco Entonces, ahora sí Vale A ver Y ahora Le hay que dar los últimos detalles O sea, pintar un poquito Eh, no me ha quedado nada mal ¿No, Ares? No Está bastante bien O sea, vosotros si lo veis ¿Qué diríais que es? A ver Es que no sé qué dibujar A ver, dime una cosa para dibujar Hago xila Mira, Ares Mira, chaval El Shiba Inu Mira este dibujo Qué currado, eh, chaval Sonic Sonic Con anillos ¿Y esto qué es? No, eso no es un dibujo, el Sonic Sí Es un dibujo, loco Mira, One More Vale, se llama One More No sé qué ¿Ves? Roblox a bot Vale, ya sé que voy a dibujar ¿Qué? Voy a dibujar a Freddy Define it as Freddy No tiene orejas Las orejas son redondas Ah, vale, vale Primero el sombrero ¿No, Ares? Sí ¿Qué? Sombrero completo No que quede Así, no Completo Desde el final Ahí ¿Así es? Sí No, no, no es así Ares Más o menos Tío, si tiene aquí como así Mira, así Perfecto Mira, mira Vale, ahora le metemos un poco de grosor Así un poquito Vale Y ahora le hay que poner las orejas saliendo ¿No, Ares? Por aquí Y así no son las orejas de Freddy Son así, Ares Vale Y ahora le hacemos el cuerpo Bien Freddy Funko Pop Este es Kuchimiblao Vale, vale, vale Ahora las patas Y le hay que hacer la mano Tiene un bultito Espera, que primero hago el micrófono Bien ¿Y qué tiene, Ares? Eh, así ya Tiene como las articulaciones negro, ¿no? No, no se le ven las articulaciones Hasta las dos Eh, eh, vale Ya sé lo que le falta Le faltaba un detalle importante Ah Ahora sí, eh Mi ma, chaval Ni que yo lo supiera Mi ma, Freddy Soy Freddy Soy completamente igual a Freddy Estás volando ¿Qué? Te reto a dibujar a Goku ¿A Goku? Vale, más fácil aún No sé, Ares ¿Qué te parece, Ares? Ahí está Con el Ares Soy Goku ¡Guau! Yo soy Sari ¡Guau! ¡Guau! Mira Voy a volar Así se vuela ¡Guau! ¡Guau!